¡Hijo de tu capa! ¡Eso! ¡Eso es lo nuevo! El más reciente material historiográfico del Liceo Ruble y de los Bárbaros del Norte. ¡Eso! Cuando te brote una lágrima, allí estaré. Con mi pañuelo para secar tus lindos ojos. Con mi sombrero te dejo abrir hasta que vuelvas a sonreír. Y nunca quiero verte, yo no, nunca jamás. ¡Gracias! 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 lo bendiga a todos. Gracias, buenas noches. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.